Ya estamos de regreso y nuestra sección de especialistas muy contentos de recibir a quien ustedes ya conoce porque no es la primera vez que está con nosotros, ella es Yuriko Takiguchi, ella es licenciada en naturopatía. ¿Cómo estás Yuriko? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto, ahora sí que desde casa los saludos, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti de verdad y hoy nos tienes muy buenas noticias porque además estamos viviendo como sociedad un impacto importante con el coronavirus y tú tienes una de las mejores opciones con todas estas medidas de seguridad, sanitizantes y algunos otros productos que nos vienen muy bien a la piel y en general a la familia. Fíjate que sí, ahorita estamos en casa y pensamos que la piel pues es poco importante y realmente es súper importante que nosotros sigamos cuidando nuestra piel desde casa. ¿Por qué? Porque empezamos a tener muchos síntomas incluso de deshidratación porque no estamos tomando adecuadamente el sol, porque no estamos teniendo como los cuidados que teníamos normalmente, nos estamos descuidando un poquito en casa. Y entonces una piel que no tiene cuidados pues tiene mucho más posibilidades de poder este, ¿cómo se llama? Tener cualquier virus o bacteria. Entonces sí es importante que nosotros tengamos los cuidados y pues los productos de Ixodo son una opción muy buena porque son 100% naturales. Entonces eso que nos lleva a que nuestra piel se siga conservando aún aunque estemos en casa. Tenemos la opción pues para los niños, para los adolescentes y pues también para nosotros mismos. Dentro de esto pues nace un producto bien interesante dentro de Ixodo porque es un sanitizante que nosotros podemos ocupar en casa, no nada más en casa sino en las áreas de trabajo y todo. Pero lo importante de este producto es que es biodegradable. ¡Ay, eso está padrísimo! Sí, está padrísimo porque fíjate que al ser biodegradable tú lo puedes poner con toda confianza en los niños y por alguna razón tuvieron que salir a caminar porque ya los niños ya están desesperados. Entonces cuando llegues a casa los puedes rostear con este sanitizante, tú con toda seguridad de que te caiga en la ropa, es para la ropa, puedes desinfectar los zapatos, las superficies. Pero ¿sabes que tiene algo padrísimo este sanitizante? Cuéntanos. Que si tú tienes un discusor de aromaterapia, tú lo puedes poner ahí para estar sanitizando tu casa. Ok, aquí lo estamos viendo en pantalla, Yuriko, mira, este precisamente es el producto del que estamos hablando que es una maravilla y lo que acabas de mencionar me parece súper interesante para los que tenemos difusor en casa y que sobre todo los niños que lo ocupamos para cuando tienen algunas alergias o problemas respiratorios. Y me parece que esto es la mejor elección porque así no te preocupas si todo el tiempo está ambientando tu hogar y sobre todo limpiándolo, sanitizándolo. Sí, lo puedes tener en la casa, ahora sí que en la oficina y sobre todo es biodegradable, 100% natural y no es como las marcas comerciales que estás oliendo a cloro y dices, híjole, es demasiado sintético, demasiado químico. Esto es 100% natural, pues la verdad es que se vuelve una excelente opción para que lo podamos tener en casa, ¿no? Claro, oye Yuriko, otra pregunta, otra pregunta importante, perdón, perdón, algo importante, hay mucha gente que bueno, obviamente está en casa con su familia, incluso con sus mascotas y que para que no les haga daño. ¿Qué pasa con las mascotas? Porque ellos tienen, obviamente su olfato es mucho más sensible, ¿también se puede usar estando ellos en casa? Por supuesto, porque lo que tú dices es con mucha razón, su olfato es muy sensible, entonces este escanificante no tiene aroma, entonces lo puedes utilizar cuando salgas a pasear a tu mascota, entonces le pones en sus patitas para que le quites toda la bacteria que trajo de estar, los tenemos que sacar a caminar, ¿no? A las mascotas, entonces le pones en su patita y le quitas la bacteria que pudo haber agarrado en el pico, entonces no tiene aroma, es biodegradable, es 100% natural, entonces se vuelve una opción maravillosa. Oye, Yuriko, pues me convenciste porque yo voy a querer uno, obviamente la gente está buscando muchos sanitizantes en redes sociales y qué mejor que esto para las mascotas, en este caso como lo estamos mencionando, que regresas de pasearlos, les roceas las patitas, los limpias y quedaron perfectos y sin ningún rastro de que puedan contagiarnos a nosotros como humanos de ninguna bacteria. Sí, por supuesto, sacar a la mascota es importante, pero cuando llegas a hacer todo el show de lavarle las patitas y todo eso, te quita mucho tiempo, entonces con este sanitizante le pasas en sus patitas y fin del asunto, además no tiene aroma, si tú ves es 100% natural, no tiene colorantes, es libre de parabenos, es libre también de cualquier prueba en animales, entonces es un producto que es una excelente opción para tenerlo en casa. Oye, me encanta, aquí estoy probándolo. Aquí ya lo está probando Ingrid. Tienes toda la razón. A ver, pues ya de una vez yo también, espérate tantito. Es que tiene ese acentosito perfecto. Oye, y con poquito también, ¿no? Sí. Que esta presentación... Con poquito, no necesitas grandes cantidades porque al no tener alcoholes ni nada de eso, se rinde muchísimo. Así es, Yuriko, me encanta tu producto, dime por favor, dinos a todo nuestro público dónde lo podemos encontrar y comenzar a comprar de inmediato. Bueno, pues mira, nosotros estamos ubicados en Viaducto 679 en la colonia Roma Sur, pero ahorita pues pueden hacer obviamente sus pedidos en lo que es nuestros teléfonos vía WhatsApp. Entonces, los pedidos también se mandan a domicilio, ¿no? Pero ahorita por lo que es la pandemia, pues estamos haciendo entregas a domicilio. Ya está apareciendo el teléfono en pantalla y déjenme decirles a todo nuestro público, el teléfono es 5511379276. Ahí va otra vez, 5511379276. Y es el número al que ustedes tienen que mandar un mensaje y solicitar, por supuesto, informes y por supuesto sus pedidos porque... No, las dudas que tengan, ¿no? Porque ahorita ya expusimos algunas, pero seguramente tú que eres la experta y la gente que te va a llamar te dirá, te hará otras preguntas y tú estás ahí para respondérselas. Sí, por supuesto, estamos todo el equipo aquí para responderle las preguntas, que es cuál es el principal activo que tiene, que es el COID18, que son unas sales que están muy utilizadas y comprobadas, que hacen el efecto de matar cualquier virus y bacterias. Entonces, es un activo que se ocupa en muchísimos sanitizantes y es muy popular, pero lo importante es que nosotros lo tenemos en una base biodegradable, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Así es, Yuriko. El activo está 100% comprobado que sirve. Aquí está. Oye, pues agradecemos infinitamente no solo tenerte nuevamente aquí con nosotros, sino que nos tienes excelentes noticias. Te mandamos un beso, un abrazo y júralo que vamos a ser los primeros en comprar, en consumir. Te mandamos un abrazo, Yuriko. Yo me quedo con este, con permiso. Vámonos a un corte, familia, regresamos. ¡Sus Returns! Yuriko. ¡Sus Returns! Gracias.